Escuchad, oh tierna madre, de tu fin acerclamar, de pedirles los fraternos, tanto, 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 tanto salvador. Tu de nombre, cielo almanza, tu dignidad, protección. Y su nombre, o aclamador, en su pobre, en su pobre corazón. Por un botón de raza que bello se presenta, así también se ostenta María Virgina. Por eso el cristianismo, con tanta melodía, repite de María, su nombre sin cesar. Repite de María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Ella es la más hallada, ella es la más hermosa, reina poderosa del coro celestial, reina poderosa del coro celestial, del coro celestial. Por eso el cristianismo, con tanta melodía, repite de María, su nombre sin cesar. Repite de María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Sus alas juveniles, son todos los querudes, y mil doradas nubes, son las superestades. Y mil doradas nubes, son las superestades. Por eso el cristianismo, con tanta melodía, repite de María, su nombre sin cesar. Repite de María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. En todas las virtudes murió la centellea, y a sus pies serpentea el dragón infernal. El dragón infernal, el dragón infernal. Por eso el cristianismo, con tanta melodía, repite de María, su nombre sin cesar. Repite de María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Su grande es la pureza, su centro es la humildad, y su alma la piedad, el imperio celestial. Y su alma la piedad, el imperio celestial, el imperio celestial. Por eso el cristianismo, con tanta melodía, repite de María, su nombre sin cesar. Repite de María, su nombre sin cesar. Su nombre sin cesar. Aven He mãe, su nombre sin cesar. Tiesar. vors wraps. Olven los farinhos gl supplementals, unancyuあと. De su hermosa y feliz concepción Concedida María sin mancha Fuente pura de eterna belleza Del dragón infernal la cabeza Quebrantó con su piel virginal Dulces signos cantando a María Vencedora del cielo dragón Saludemos al plástico día De su hermosa y feliz concepción Quebrantó su instante primero Cual de mayo aromática brisa Tu modelo a la dulce sonrisa Al pisar de edén el jardín Dulces signos cantando a María Vencedora del cielo dragón Saludemos al plástico día De su hermosa y feliz concepción